Llegamos a Mollepata. El distrito de Mollepata se encuentra en la provincia de Anta, en la región de Cusco, exactamente a 90 kilómetros de la ciudad de Cusco. Mollepata es un destino para el turismo que el viajero puede elegir, en especial si tiene interés en el turismo rural, en las prolongadas caminatas y en el avistamiento de hermosos escenarios naturales, aunque también si desea conocer alguno de los hostigios que culturas prehispánicas dejaron para inmortalizar. El recurso arqueológico que el viajero puede encontrar en su visita a Mollepata se conoce con el nombre de Choquequirao, y también tiene diferentes rutas de trekking que conducen al Nevado de Salcantay y el Nevado de Humantay. Esta es la Plaza de Armas de Mollepata. La iglesia de Mollepata es moderna, construida tal vez sobre una huaca incaica, como fue costumbre de los españoles, para reemplazar un lugar de culto nativo por otro católico. Se ubica al lado occidental de la plaza principal del pueblo. Allí la imagen más venerada es el señor Manuel de Exaltación de la Santa Cruz, bellísima escultura tallada en madera, de la cual tienen su fiesta tradicional del señor Manuel de Exaltación desde el 13 de septiembre. Cuenta la tradición que el rey de España, Carlos I, envió tres esculturas de Cristo destinadas al Cusco. Los cajones hicieron su penúltimo descanso para llegar a su destino en el pueblo de Mollepata. El cura de Mollepata se interesó por retener uno de los cristos en su pueblo. En horas de la noche, asegurándose de no ser visto, abrió una de las tres cajas y puso dentro muchas piedras. Al día siguiente, cuando quisieron levantarla, no pudieron. Este hecho lo consideraron un milagro y es por eso que esta imagen se quedó en Mollepata. Hoy día, estamos en Mollepata, hoy y vamos a conocer la casa de José, la casa de mi esposito cuando era niño. A ver, vamos a... voy a mostrarles el lugar donde mi hija. Estuviendo juntos a conocer el lugar donde se está en Mollepata. De frente, ¿no? De frente, ¿no? La subida es algo agotador para el que no tiene costumbre, pero muy gratificante. No, 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 no. esta es la casita de Josecito en su infancia para hacerle recordar le vamos a mandar a comprar gaseosa a la tierra es la primera vez que van llega al cusco y es la primera vez que está en el lugar donde nació su papá es un momento muy emotivo para José para Evans y para mí y 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 ¡Gracias! 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 ¡Evan! ¡Que te enseñe papá cuál es lo que vas a hacer! ¡No estés jalando por jalarte! ¡No! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mira dónde acabó! ¡Mamá! ¡Gracias! ¡Gracias! Como esto ya está madurado, lo voy a meter... ¡Chicos! ¡No! ¡Está verde! ¡Está verde! Vamos a por ahí, vamos a buscar por ahí Sigue, sigue papá La huertita Están pisando creo la planta que están Sembrando No se piste, avanza, avanza Grupo No, 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 no No, no, no No, 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 no Mollepata es una ciudad de montaña peruana de tamaño de zuma Hola, dale tu cariño a este canal dándole like, suscríbete Y activa la campanita de notificaciones Gracias Adiós Y activa la campanita de notificaciones Terminamos de explorar y regresamos a la plaza a jugar un sábado Nosotros nos estamos yendo a un lugar llamado Cachihuayco a visitar a un familiar y mis primos están haciendo trekking hacia la Laguna Mantana. Y llegamos a esta propiedad que tiene unas casas preciosas y una vista realmente hermosa del paisaje. Gracias por ver el video. 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 No se imaginan la paz y la tranquilidad que se siente en este lugar. Ver las montañas verdes, los paisajes tan hermosos, es tan gratificante y relajante también. Mientras nosotros paseábamos por este lugar, nuestros fríos hicieron trekking hacia la Laguna Mantana. La caminata fue un poco dura, pero ellos lograron la meta de llegar a la Laguna Mantana. Y así nos despedimos en este lugar maravilloso, lleno de momentos inolvidables, de encontrarnos con amigos, personas tan agradables y con ganas de regresar. ¡Suscríbete al canal!